Estados Unidos, USA, thank you very much. Ustedes nos metieron al mundial, hay que ser honestos. Hay que reconocer que Estados Unidos hizo su papel. Su gran papel. Su gran papel. Estábamos sufriendo todavía en ese partido con Costa Rica y Estados Unidos ganó, ganó de visitante, que era difícil. Sí hay que agradecer a Estados Unidos, pero bueno, ya es parte de la historia. Ya pasó, ¿no? Es parte de la historia, ahora hay que planear, hay que preparar. Exacto. Porque viene un compromiso más complicado, que es el mundial. Vamos a ver precisamente lo que dice el buen Piojo Herrera después de la clasificación. ¡Ah! ¡Bresil 2014! ¡Contento el tío, está contento! El festejo es mesurado porque estamos conscientes de que la instancia en la que conseguimos esto no era la idónea, pero al fin de cuentas es importante estar entre los 32 y hoy México ya está. Estoy ilusionado, creo que es una oportunidad única para mí el poder llegar a un cuarto mundial. Creo que sería una buena despedida de la selección, así que intentaré llegar en esta forma, mantenerme para poder aportar algo. Es algo muy importante, estamos en el Mundial y hay que disfrutarlo, hay que asegurarlo. Nos costó mucho trabajo el poder llegar al Mundial y ahora es cuando más se disfrute. ¡Qué bien! Ahí están dos grandes jugadores como son Rafa Márquez, Cepillo Peralta, pero cómo me gustó el Gullit Peña ayer. De León. Sí, todos, el Gullit Montes. Sí. Rafa, Rafa que no venía teniendo buena actividad, ya con León mejoró muchísimo. Sí, sí, cierto. Esto le costó ser seleccionado y bueno, ya va a estar seguramente como parte del equipo. No sabemos todavía si se va a quedar el piojo. Yo no sé, Manuel, pero yo creo que esto le puede afectar a la América buscando ese bicampeonato. Déjame en paz con mis águilas. Yo no sé si de qué, espero que sí les va a afectar. Déjenme en paz. Ustedes porque no son un compasado americanista como yo. Yo no puedo hablar de los Pumas ahorita con el campeonato porque estábamos al palperrazo. ¿Las chivas? No, las chivas están ahí. No, no, de chivas y Pumas no se atrevan a hablar. El América nos puso en el Mundial. ¡Aplausos para mis águilas! Ah, es cierto, es cierto. Hay que reconocer. Ahora, la clave va a ser involucrar a los que juegan en Europa y que se metan al sistema y a la idea. Sí, sí, el tiempo que van a tener es muy complicado cuando llegas a jugar de Europa. Además, no juegas más bien. Eres convocado y quieres hacer una buena participación. Complicado. La manera del manejo del grupo, del Chepo, a mí no me gustó mucho. Creo que ahí fue una de las partes clave para que el equipo no mostrara ese potencial que tiene porque hay que reconocer que son buenos jugadores, pero no funcionaba. ¡Eh, Chepo, cómo gustas! ¿Qué pasa el Chepo a explicarle a Manolo? No, mentira. Yo no le hablo más del Chepo, nada más hablan sus números. No, yo sí he hablado mal del Chepo porque nos puso en una situación muy complicada y afortunadamente el Piojo nos rescató. ¡No, no, no, no! Se enojen cuando digo eso. No perdido, no salido. No se enojen, oye. Una selección junior varsity. Pero trabajó bien, trabajó bien. Me tocó estar en San Diego con él, manejó bien el grupo. Ese es parte de su éxito, que el manejo del grupo que tiene con su equipo América y llamó a los que conoce, reforzados por el equipo León que también vienen trabajando. Sí, señor. Que hizo bien la federación para esos dos partidos. Eso es importante. Oye, hablando de psicólogos, vamos a ver con alguien que no está muy bien de... No es Mireia, es la persona que va a presentar a Mireia. Exactamente. Ya te iba a decir, porque nos vamos para la calle, adivinen con quién, con nuestra compañera Leti. Y queremos ver cómo se vive este pase al Mundial. Así que, Leti, vamos. El Piojo Herrera respondió a las expectativas que teníamos todos los mexicanos por él. De anoche trae un chupetón acá. No se fue de la goleza. Se emocionó ahí el marido y le fue arriba. Simplemente, nuevos jugadores, nueva hambre, ganas de jugar y la gana la copa. Aquí estamos en pleno desayuno, desayunando un buen tamalito, ¿no? Ah, sí, tamalito. ¿Usted sirvió el partido o nomás me está hablando al tanteo? Más o menos porque oí las noticias. ¡Que arriba, México! ¡Que viva México! Muy bien. ¡Ah, chicas, high fat! ¡Ah, les quedó re bien! Gracias, gracias a mi comadre Leti, como siempre, respondiendo con la raza allá en Los Ángeles, California. Oye, Manolo, yo espero que en el Mundial México esté bien plantado y parado. Seguramente, seguramente va a mejorar su participación. Seguramente los jugadores van a estar más concentrados, con más responsabilidad, porque además todos los mexicanos y además toda la gente de fútbol y que le va a México, queremos que tengan una buena participación. Claro, claro, claro. Y que no venga ningún tipo de polémica, ciclbuterol, ni nada de esas cosas. Sí, no, no, no. Eso es en el béisbol. Eso es en el béisbol. Exactamente, hablando del béisbol, hoy se formó un tremendo problema, porque en la audiencia de Alex Rodríguez, y entonces esto se formó hoy. O sea, se paró y se fue de la corte. Se fue de su propia audiencia de querellas. Se levantó y dijo, yo no voy a participar en esta mentira, ustedes la tienen en contra mía, etcétera, etcétera. A Manolo le gusta mucho el béisbol. Sí, me encanta. Le voy a los Diablos Rojos y a los Bravos de Atlanta. Y además los sigo, en mi casa siguen a los Yankees. Si hay de esos de Alex, ya lo deberían dejar jugar y deberían olvidarse, ¿no? De mis Yankees, ahí está mi mujer. Pero la situación es como ustedes saben con esto de A-Rod. Es no tanto de que se dio positivo o no, porque A-Rod ha dado positivo. La situación es que él estuvo involucrado con esta situación, aparentemente, de la clínica Diogénesis. Y ahora dicen que no, que no estuvo involucrado y que sí, que si no. Y hay documentos y ya se ha formado este. Y con tanto, pero si mantienen la suspensión, Peloy, ¿no será mejor que se retire? Son 211 partidos, Manolo, ya con eso ya. No, ya llegaría a los cuantos años, ya cuántos años tiene. Sí, ¿no? Y con el dinero que tiene Rod, que se va y compra una isla en Grecia.